Estás en Noticias Siglo TV El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís solicitó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila que se aplique todo el peso de la ley en el caso de homicidio de Olga Gabriela Cobellara, presidenta municipal de Juárez, y que para ello se clasifique como un feminicidio. El mandatario reveló que la alcaldesa fue asesinada el mismo día en que se reportó su desaparición a manos de un contratista de la región carbonífera, quien confesó haberla privado de la vida con el uso de un arma de fuego y también haber intentado desaparecer el cuerpo. Por ello, la presencia y el trabajo de un equipo multidisciplinario de especialistas están trabajando en la identificación legal del cuerpo. Además de lamentar profundamente los hechos, Riquelme Solís reconoció el trabajo de Cobellara. Será el Congreso del Estado quien designe a un alcalde sustituto para cumplir lo que resta del periodo en curso en el Ayuntamiento de Juárez, que finaliza el próximo 31 de diciembre. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que este domingo se decretó vinculación a proceso hasta ahora de cuatro presuntos responsables en la comisión del delito de robo en contra de una agencia automotriz donde el pasado 12 de diciembre, poco antes de las 2 de la tarde, sustrajeron cinco vehículos modelo 2019 con un valor aproximado de 3.5 millones de pesos. También se ejecutó una orden de aprehensión en contra de un empleado de la agencia que fue el que generó la información respecto a la mecánica a seguir y prácticamente les facilitó las llaves a los presuntos para que sacaran los vehículos. Tenía laburando ahí alrededor de cuatro años y se llama Osvaldo N. de apodo El Baldo. La mecánica no fue exactamente la que se manejó en un principio como la descarga de una góndola o de una nodriza. Estos vehículos fueron sustraídos del área de entrega de vehículos nuevos a los compradores. La mecánica fue la entrega eventual de un vehículo a un comprador y en ese momento llega el encargado de la bodega con los juegos de llaves, aparezcan el amague y finalmente se llevan cinco vehículos. Estos cinco vehículos fueron localizados en un ejido del municipio de Guadalupe, Victoria, Durango. Respecto a los vinculados, se trata de Gerardo N., Esteban Guadalupe, Juan Antonio, Edgar Martín y Sergio Adrián. Además, hay otro con responsabilidad y se está en espera de la orden de aprehensión. Los aseguramientos de los presuntos y la recuperación de las unidades nuevas estuvo a cargo de Fuerza Coahuila. El ayuntamiento de Monclova anunció que sancionará con multas que van desde los 300 hasta los 500 salarios mínimos, lo que equivale a 44 mil pesos, a los operadores de Uber y de Indriver que no acudan a registrarse al padrón que levanta la dirección de transporte municipal. Esto fue informado por los directores de Seguridad Pública y de Transporte Público. Se explicó que en redes se publicó un supuesto mal manejo de un operador de Uber, por lo que Seguridad Pública inició investigaciones pese a que la denuncia era anónima. Indicó que se trató de un reporte falso, pero aún tienen que ser verificadas por la dependencia. La Dirección de Transporte y Vialidad debe contar con un padrón actualizado de los operadores de Uber y de Indriver, pero la plataforma no les ha enviado el listado de los choferes que operan en el municipio por cuestiones jurídicas y burocráticas. Por eso, se solicitó a los mismos choferes que acudan voluntariamente a empadronarse, los cuales tendrán una semana para ellos y así evitar las multas. Un conductor que no respetó la preferencia de una calle en la zona centro de Torreón, ocasionó un accidente vial que dejó como saldo daños materiales por más de 130 mil pesos. El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal minutos después de la una de la madrugada de este lunes. Según los primeros peritajes, un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, el cual era tripulado por Pablo de 19 años de edad, se desplazaba de poniente a oriente sobre la avenida Aldama. El conductor no respetó la señal de alto y se impactó contra una camioneta GMC que circulaba con preferencia por la calle 21, mismo que era conducida por Diana de 24 años. Luego del primer contacto, la camioneta salió proyectada hacia la banqueta y terminó chocando contra una casa. Para médicos de la Cruz Roja, arribaron al lugar del accidente, aunque ninguno de los conductores resultó con lesiones de gravedad. El presunto responsable fue llevado a las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal y presentado ante el juez calificador en turno para que responda por los daños ocasionados. Ante los rumores que ligan el retorno de Oribe Peralta a Santos Laguna, Mauricio Culebro, presidente operativo de la América, descartó el rumor, así como también el posible interés por Julio Furch. Culebro menciona que Oribe Peralta aún puede brindarles alegrías y descartan su partida inmediata. Además, cabe recordar que el lagunero renovó contrato hasta el 2020, por lo que su regreso se descarta de momento. ¡Gracias!